La primera vez que empezamos a jugar Minecraft, estoy súper seguro que usaste la asada como una aguadaña de la muerte. Pero a fin de cuentas, te diste cuenta de que esta no servía. ¡Cosas estúpidas que hiciste en Minecraft! Ahm... Parte 15. La primera vez que descubriste la armadura, todos nosotros pensamos que se podría craftear con cualquier bloque. Pero en realidad esto era una falacia. ¡No! La primera vez que estabas enfrentándote contra una araña, estoy súper seguro que hiciste una torre para que esta no te atacara. A lo que esta empezó a escalar la torre. ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Me salvé! La primera vez que intentaste tradear con un aldeano, pensaste que si lo funabas te podrías quedar con todas las cosas que él intentaba intercambiar. ¡Pero no funcionó! Cuando eras nuevo en Minecraft, estoy seguro que no conocías al famoso Enderman. Y tampoco sabías que si lo mirabas a los ojos, este terminaba funándote. ¿A dónde fue? ¡No, no, no, no! ¡Quítate, quítate! Ahm... ¿Me sigues? ¡No, no!